A cantar este corrido yo me tengo que calmar El guayabin se ha ido, como lo voy a extrañar Tus padres y tus hermanos no se lo pueden creer Tus hijos están llorando, no se pueden contener Y en recuerdo cuando estabas, siempre te ibas a tomar Con el afro te alterabas y te ponías a cantar Y toquenme el pelabacas para el Ramiro sacar Todo por irte a los cabos Allá la fuiste a perder, el muy triste no lo niego Pues que le vamos a hacer, aunque ya estas en el cielo Todos te van a extrañar, fuiste muy buena persona Yo no lo puedo negar El guayabin se ha marchado, tal vez allá está mejor Cuídeme mucho a mis hijos, ellos son mi adoración Y cuando escuchen el afro, digan que fue mi canción ¡Suscríbete al canal! Gracias.